Hola, mi nombre es Jorge Escobar y el día de hoy voy a mostrar cómo comprimo mis videos en Linux con un programa llamado FFMPG. Es un programa de línea de comandos que yo ejecuto en Linux y lo que hace básicamente es tomar un video, comprimirlo y escupir como resultado un nuevo video con prácticamente la misma calidad pero usando mucho menos espacio. La tarea es esta, yo tengo por ejemplo aquí tengo yo un video que dura un minuto Es un video de prueba, grabé un minuto de tiempo del video Ese minuto me cuesta a mi 60.5 megabytes de espacio Entonces la tarea aquí es comprimir este video. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues primero voy a necesitar descargar el script En la descripción del video vas a ver la liga directa al script Vas a necesitar también, como ahí vienen los requisitos dentro del texto del script pero vas a necesitar obviamente una terminal de Linux Yo la que tengo viene a través de un programa llamado WSL que es Windows Subsystem for Linux Es básicamente un programa en Windows que te permite correr una terminal de Linux No voy a explicar aquí cómo instalar eso pero voy a poner una liga al video arriba y en la descripción de este video Entonces una vez que ya tengas corriendo esta terminal Entonces ahí si ya puedes copiar el texto o el script dentro de tu sistema de archivos en Linux o crear un archivo y copiar y pegar el texto en un archivo de texto Este, y ya, ahí viene instrucciones de cómo hacer todo esto dentro del texto del script Entonces no hay problema Aquí vienen los requisitos También se requiere instalar FFMPG que esa es la herramienta de Linux que yo utilizo También hay una versión para Windows pero yo la estoy haciendo en Linux ahorita El programa se llama FFMPG También pongo aquí un video de cómo instalarlo al igual que una liga a cómo instalar WSL o Linux dentro de Windows Si eres un usuario de Linux entonces esto que acabo de decir hasta aquí pues no te incumbe mucho pero por lo general muchos usuarios de Windows y también pienso en ellos Bueno, lo que hace el script es básicamente tomar una ruta, un archivo de video lo va a tratar de comprimir y el resultado lo va a escupir o lo va a dejar junto al archivo original En este caso, vamos a hacer un ejemplo con este archivo Aquí tengo la ruta Entonces, supongamos que ya tengo yo el archivo En este caso se llama compresvideo.sh Ese es el nombre del script Entonces, una vez que tú crees el archivo en una carpeta dentro de Linux hay que darle permisos de ejecución Eso se hace con el siguiente comando chmod Los permisos van a ser 744 Y el nombre del archivo En este caso compresvideo Le damos enter y ya va a tener permisos para ejecutarse como si fuera un programa este script Ahora, control L para limpiar pantalla Para utilizar el script voy a utilizar el siguiente comando La primera parte Vamos a borrar un poco La primera parte es bash Que es un comando que utilizo para ejecutar el siguiente archivo como un script de bash Y ponemos el nombre del script Si no estás en la carpeta donde se encuentra almacenado el script pues hay que poner la ruta completa al script Después de eso hay que escribirle el nombre del archivo del video, ruta completa En mi caso en el sistema de archivos de Linux es diagonal mnt de ahí diagonal d de ahí diagonal grabaciones de ahí diagonal youtube diagonal channel diagonal wotsuki diagonal la fecha y diagonal el nombre del video Entonces antes de ejecutar voy a verificar que efectivamente en la carpeta pues solamente hay un archivo ahí y le damos enter En este momento el script va a crear este archivo nuevo que se llama compreset y guión bajo y repite el nombre del archivo Entonces en este momento este archivo va a marcar que tiene 0 bytes pero después de un rato pues ya va a terminar tú no vas a ver eso pero aproximadamente dura la misma duración del video aproximadamente Ahora ya que terminó de procesar vemos que el video resultante son vale o pesa 4.16 megabytes aproximadamente como una décima parte de de lo que pesa el video original dependiendo de si hay mucho movimiento en la escena o algo así es este varía el tamaño pero el nivel de compresión es muy grande es casi 9 veces o 10 veces el nivel de compresión de 60.5 megabytes a 4.16 megabytes si abrimos este archivo pues el video es prácticamente lo mismo nada más es este pues está más con con o sea tiene una compresión se supone que la calidad baja pero realmente yo no a la fecha yo no distingo con el a simple vista que diferencia hay en calidad más que nada por cómo configura el comando ¿no? a final de cuentas el script solamente manda ejecutar el comando ffmpg que es el programa que realmente hace el trabajo este y pues este es el resultado ¿no? entonces este esto me ayuda mucho a ahorrar espacio en disco duro porque ya se me estaba saturando mi disco duro y dije bueno necesito pues comprimir todos estos videos que me da así como que no los quiero borrar porque pues no no sé alguna cosa sentimental o algo así ¿no? entonces con esto pues puedo ahorrar un montón de espacio en disco duro las instrucciones detalladas técnicas de cómo instalarlo y cómo ejecutarlo vienen dentro del texto del mismo script aquí vienen los requisitos y ligas a los videos de cómo instalar los requisitos también viene una descripción de qué hace y ejemplos de cómo ejecutar el programa ¿no? este es código abierto así que puedes ver qué es lo que hace exactamente y si quieres agregarle algo o modificarlo pues por mí está bien la línea más importante es la línea 53 es la que manda a llamar el programa FFMPG que es el que realmente realiza la tarea de compresión eso puedes modificar la línea 53 viendo el manual de FFMPG donde lo encuentras en Google ¿no? pues bueno eso es todo pues les comparto este pedacito de código liga en la descripción este pues gracias por ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!